¡Súper Astro! El signo mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo cien veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo y tenemos ganador a esta hora es el número 3, 3, 8, 2, signo escorpión. Verifiquemos el número ganador para esta noche y es el número 3, 3, 8, 2, signo escorpión. El número ganador, el número 33, 82, signo escorpión. Delegado, por favor, ¿eso es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a verificar nuestros resultados en la página web Feliz Noche.